Es especial, muy especial para todos el Día Mundial del Medio Ambiente, donde hoy se están celebrando en todo el mundo actos en recuerdos a la Madre Tierra. Y muchos compañeros nos preguntabais, a los miembros de la Organización de Periodistas y por otra parte que hemos convocado este acto en nombre de la Selección de Migración, que es el fotobol, que por qué se hacía aquí en Madrid, en vez de hacerlos victoria y demás. Entonces hablamos de que un poco para defender, hablar de la Madre Tierra y de la naturaleza y demás, cualquier sitio es bueno. Entonces, más allá de cualquier circunstancia, como decía Carlos, lo importante es que tenemos aquí a una representación de los abuelos y las abuelas que encargados de defender de los guatianos de esas protestas, de esas montañas, donde están tantas secretas y tantas tradiciones, y acompañados también aquí por nuestros artistas, nuestros músicos, la gente que pone alma a esos mensajes. Entonces, bueno, solo prácticamente apenas introducir aquí a los que están en esta silla sentados, realmente viendo así la variedad y la disparidad, las miles y los miles de kilómetros que se ha hecho esta gente para llegar hasta aquí, estos abuelos, la situación que consiste en sacarles de su planeta, de su mundo, a través de aquí a Europa, al corazón de Matrix, con nuestras cosas, a través de aquí sentarles aquí al lado con sus trajes, como decía alguien con la indio mentaria, de alguna manera puesta aquí, es ya un lujo y un placer y una oportunidad para todos poder tenerlos aquí tan cerca y tan avisto. Entonces, antes de pasar la palabra a Carlos, que nos va a presentar lo que es el espíritu del planeta, el espíritu del festival, que va a presentar por lo menos a la izquierda y derecha, a los abuelitos y a las abuelitas que están aquí con nosotros antes para cerrar la palabra. Aquí a mi izquierda, que está el abuelo Enrique y la abuela María, ellos pues son de la línea Kichwa, en Ecuador, y viven en la cordillera de los Andes, viven aquí ahora, circunstancialmente, pero su origen, su familia, su espíritu está ahí, en aquella cordillera, en la zona de los volcanes de Ecuador, una zona impresionante, y están aquí un poco en representación de las etnias Kichas, de las etnias Andinas y demás. Ahora, Rosario, pero no ha necesitado presentación, porque creo que ya todo el mundo la conoce. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí apoyando este evento. Carlos Orellana, el director del festival, va a introducirnos en todo lo que se va a presentar, el movimiento que va a haber en Euskadi la semana que viene, no solamente con este festival, sino que hay varios eventos previstos, el festival introduce también una caravana ecológica que viene de Italia, luego hay más publicaciones más adelante, como la figuración del círculo de los abuelos sabios, y en septiembre, en fin, nos hablamos con todo eso. A Antonio Carmona, lo mismo, en nuestra presentación, muchas gracias, Antonio, por estar aquí, a acompañarnos en este momento. Aquí tenemos también a Susan Simasai, dependiente africana, del pueblo de los Masais, que ya está viviendo en Italia, pero participa, verás, mucho tiempo en este tipo de eventos, y es la voz de la madre África, la voz de la tierra africana, que está aquí representando, y desde el Amazonas, tenemos aquí al abuelo Raimundo Veloso y la abuelita Aurora, que vienen de ahí, de un rincón, también 14-15 mil kilómetros de distancia, por lo menos, en la frontera de Brasil con Colombia, en aquella floresta también, ellos también son igual que nuestros abuelos quichuas, son los guardianes de aquellas corrigueras, los abuelitos y los guardianes de la floresta amazónica, que es nuestra medicina y nuestro futuro.